Hola a todos, acabo de recibir un paquetito aquí de los pelagatos A ver que me pudieron mandar desde Estados Unidos Ya lo tenemos más o menos listo Vamos a ver Bueno, quiero decir que fue una gran hazaña poder hacer llegar esta cajita Hasta tus clavutiles siapas Vamos a ver que es lo que nos mandaron aquí los amigos pelagatos Pues ahí está mi tacita Mi tacita de tu liga radio Con cafecito en mano que no debe faltar Ahí está también El hashtag mi raza tu liga Mi nombre de superfan, jaguar extinto Y gracias a ellos formo parte de los pelagatos 5.0 Entonces, pues muchísimas gracias a la mesa directiva O a la mesa indirectiva Muchísimas gracias a todos los pelagatos Yo estoy acá en tus clavutiles siapas Soy un pelagato, soy un superfan De mi raza tu liga desde hace ya más o menos como unos 15 años Y siempre he estado ahí pendiente todos los días Todos los días que pasa el programa Estoy ahí escuchándolo desde acá A pesar de que está en Estados Unidos Nosotros estamos acá en el sur de México Y pues bueno Ahí estamos y ahí seguiremos Y quiero mandar un agradecimiento a todos los pelagatos Y que saben que es una gran experiencia estar ahí Contar con este grupo Y sobre todo Agradecer a pues ahí a Rafa Ramos A mi raza A todos los chicos de la radio Porque sin ellos no estaría No estaría posible Este grupo de los pelagatos Y sobre todo Este El programa, ¿no? Entonces Ahí estamos Saludos desde Chiapas Y a disfrutar mi cafecito A partir de mañana Con mi tacita A partir de mañana